Continúas viendo Morada Azul. Más de Morada Azul. Podemos ser partícipes, ya que miles de tortugas gigantes del río sudamericanas comenzaron a llegar sobre todo a las riberas del río Itenes en Bolivia y conocido también como guapore en Brasil. Para comenzar, la mayor anidación y el desove, sobre todo de poner huevos, que sucede una vez al año. Esta especie tiene un tamaño entre 80 a 90 centímetros y es la tortuga más grande en Bolivia. Está presente en la Amazonía y está críticamente amenazada, por eso se realiza este tipo de actividades. Biólogos y expertos científicos esperan presenciar la que se considera la mayor anidación de tortugas del río sudamericana, que reunirá aproximadamente a unos 70 mil ejemplares en la frontera entre Bolivia y Brasil. Bien, y continuamos hablando de nuestras especies, de lo que sucede en nuestro país, cómo podemos cuidar y trabajos que están realizando. Estamos con una entrevista muy importante. Estamos con Jesús Martínez Mollenado, biólogo y además responsable de investigación de vida silvestre amenazada. ¿Cómo estás Jesús? Muchas gracias por estar en nuestro programa y además hablar de este trabajo que ustedes están realizando. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en representación de la Sociedad para la Conservación de Vida Silvestre, la institución a la cual represento en esta oportunidad. Cuéntanos, por favor, ¿se han llevado a cabo investigaciones en el MADID y sobre todo cuéntanos de qué se trata este tipo de investigaciones? Bueno, el tema de investigación para VSS es uno de los ejes sobre los cuales la institución se maneja. Y bueno, como biólogo es la parte fascinante que nosotros le vemos a todo el tema de conservación. A través de las investigaciones podemos, bueno, el objetivo es conocer la información sobre la naturaleza, cosas básicas, diremos como qué especies hay en un lugar, la abundancia de esas especies. Y bueno, ir a través de más investigaciones para conocer su estado de conservación y con toda esa información poder utilizarla para ver cómo ayudar a la conservación de estas especies a partir de alineamientos que pueden ser más efectivos y se cuenta con mejor información sobre lo que una especie necesita para sobrevivir. Gracias a esta investigación, ¿cuántas especies están amenazadas en nuestro cuerpo nacional? Bueno, en Madrid alberga una gran cantidad de especies amenazadas y esto es un tema un poco difícil de dar un número preciso, ¿no? Precisamente a partir de las investigaciones vamos conociendo más acerca de las especies. En muchos casos, lamentablemente nos encontramos en que están en una situación peor de la que imaginamos. Algunos casos también nos alientan porque nos muestran recuperaciones también, ¿no? Y es parte de los trabajos de investigación que hacemos en WSS, generar esta información que nos permita con datos, ¿no? Poder mostrar los cambios en las poblaciones y de esa forma conocer más de las especies también. ¿Podríamos dar un solo nombre de algún animal que nos preocupa demasiado en el Parque Nacional del Madrid, de algún animal? Claro que sí, tenemos precisamente una de las especies que es uno de los ejes también de los programas de investigación que tenemos en el Parque Madidi, es el jaguar, ¿no? La especie de pantera honca, que es el nombre científico. Y bueno, es una de las especies que es emblemática, ¿no? Estamos hablando del jaguar, así el rey de los bosques, ¿no? Verlo en vidas silvestres, toda una experiencia, un espectáculo, la sensación que da. Y bueno, los trabajos que hacemos nosotros están orientados a ver las variaciones en las poblaciones, ¿no? Y algo muy, muy relevante que quiero aprovechar para resaltar es el rol del Parque Madidi, del Parque Nacional Madidi. Porque, bueno, creado estar en 1995, ¿no? Hace poquito, el 21 de septiembre, estuvo de cumpleaños el Área Protegida. Y a través de las investigaciones que WSS ha ido realizando, mis colegas son los que están ahora mismo haciendo el trabajo, precisamente, porque no están acá en La Paz, se ha visto una recuperación importante de las poblaciones de jaguar que acompañan los trabajos de gestión del Área Protegida, mostrando la efectividad, precisamente, ¿no? Un jaguar es una especie emblemática, muy carismática, realmente, pero en el tema de la parte biológica, su presencia nos indica un buen estado también de los ecosistemas, porque es una especie que necesita amplias zonas para vivir, las cuales tienen que tener también una cantidad importante de recursos naturales que le ofrezcan, ¿no? Como espacios para moverse, para el alimento que debe proveerse, ¿no? Entonces, hay varias especies, por ejemplo, chanchos de monte, que se alimentan. Y esas poblaciones dependen de un buen estado del bosque también, de la producción de frutos. Hablando de este buen estado del bosque, ¿cómo se mantiene el Parque Nacional Madidi? ¿Está en buen estado? ¿El calentamiento global no lo está afectando, quizás, si tenemos algún dato? Bueno, el Parque Madidi es uno de los, podría decirse, ejemplos de áreas protegidas líderes en conservación, ¿no? A través de su extensión, realmente, gran parte del parque se halla en buen estado de conservación, sin embargo, las amenazas que enfrenta son también de gran magnitud, ¿no? Lo que acaba de mencionar el tema del cambio climático es algo que no solo afecta al Parque Madidi, sino al mundo entero, pero ya hay casos y, bueno, situaciones que se reflejan, por ejemplo, el tema de los cambios en el clima, ¿no? Las estaciones que van cambiando, que provocan reducciones en la... cambios en las épocas en que se producen los frutos de algunos árboles, de los cuales depende toda una cadena, ¿no? De herbívoros, carnívoros y toda la fauna y biodiversidad del lugar. Los regímenes de inundación también, lastimosamente, se ven afectados. Y esto no solo repercute en la biodiversidad en general, sino en las poblaciones humanas que dependen de estos recursos, no solamente por la cacería o la pesca de subsistencia, sino porque los nutrientes que los bosques bien conservados aportan a zonas donde hay actividades económicas como ganadería, como agricultura, se ven... están en la misma cadena, estamos en el mismo planeta y, bueno, Madidi tiene un rol muy importante para todos los ecosistemas de zonas bajas donde hay mucha gente que depende de la naturaleza. En el trabajo que ustedes han realizado hay noticias buenas también. Vamos a dejar de lado quizás estas noticias malas, pero también hay noticias buenas. En el trabajo de investigación que han ido realizando por este tiempo se han encontrado también especies nuevas. Cuéntanos un poco más de esto, por favor, que aleja, obviamente, a toda la población boliviana. Sí, bueno, esto ha sido uno de los más recientes y, diríamos, esfuerzos de mayor impacto que ha tenido el trabajo de WSS en el Parque Madidi, específicamente, por el cariño y el amor que uno despierta al estar en esa área protegida tan particular, tan singular. Entre el 2015 y el 2017 se hizo una campaña de tres años organizada por nuestra institución, en la cual han participado especialistas de diferentes grupos, ¿no? Para investigar las plantas y diferentes tipos de animales como las mariposas, los peces, los invertebrados del agua, aves, mamíferos, todo, todo un equipo lo más completo posible. A partir de esto, bueno, se ha colocado al Parque Nacional Madidi como la área protegida con mayor biodiversidad del mundo, ¿no? Actualmente, para dar algunos números, ¿no?, alberga más o menos el 3% de todas las plantas vasculares del planeta, casi el 4% de todos los vertebrados que existen en todo el mundo y algo dentro de esto particular es el tema de las aves, ¿no? Hay como 1.030 especies solo en el Parque Madidi, ¿no? Y son como 10% de las aves del mundo. Estamos entre los 12 países que tienen más aves en el mundo, considerando la superficie que tiene el parque, ¿no? Y de estas aves, ¿algunas que están quizá en una amenaza? Sí, varias en realidad han estado vulnerables y, bueno, también resaltar que dentro de estas investigaciones lo que hemos encontrado son nuevos registros para el país y potencialmente también nuevas especies para la ciencia. Este es un trabajo un poquito difícil de confirmar en este momento porque son revisiones que se van haciendo, ¿no? Entonces... ¿Cómo se maneja estas revisiones? ¿Cómo es que ustedes encuentran estas nuevas especies? Cuéntanos un poco. Bueno, dependiendo de los grupos, muchas especies se pueden identificar solamente observándolas, ¿no? En algunos casos tenemos que atraparlas un momento por lo menos para verles algún rasgo, ¿no? Que nos sirve para identificarlas. Luego, bueno, es por eso que teníamos a los especialistas, ¿no? Todos, cabe resaltar científicos bolivianos, ¿no? Porque hay una gran, una importante comunidad de investigadores, de biólogos que está creciendo en el país y, bueno, muchas personas también interesadas en conservación, ¿no? Entonces, hay una fase donde se revisa toda esta información, se han generado informes, luego se generan los artículos científicos, que es otra fase, ¿no? Donde ahí esperamos la confirmación final, ¿no? Y estamos. ¿Todavía estaríamos en esta etapa? Exactamente, porque eso implica, por ejemplo, en muchos casos, no solamente los reportes de fotografía, sino en algunos casos ahora hay necesidad de echar mano de la genética y esto implica un trabajo de laboratorio con el cual uno tiene que tener, obviamente, todo el respaldo necesario para demostrar que se trata de una especie nueva, ¿no? Por el impacto que tiene, ¿no? Precisamente y por la importancia también, porque nos muestra un nuevo recurso, un valor natural, al cual también es nuestra responsabilidad cuidar. Para ir concluyendo, por favor, la última pregunta, ¿van a continuar realizando este tipo de investigaciones todavía en el Parque Nacional Madidi o están pensando ir a otros parques quizás del país también? Bueno, en realidad es ambos, ¿no? Nosotros tenemos áreas de trabajo como institución, pero esta experiencia ha sido mágica para nosotros, ¿no? El Parque Madidi nos ha mostrado muy dadivosamente una parte de lo que tiene, pero estimamos que solo conocemos dos tercios de lo que hay todavía. Hay muchos lugares para investigar dentro del Parque Madidi, pero esto nos ha hecho notar la cantidad de información que puede estar disponible para investigar en otras zonas del país y es la intención poder extender este tipo de esfuerzos a otras zonas. Hemos trabajado recientemente estos últimos dos años en el departamento del Beni, ¿no? Entonces, se está expandiendo, ¿no? Porque hace falta conocer más y maravillarlos más también para poder querer y valorar este patrimonio natural que tenemos en el país. Muchas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros y obviamente mostrarnos toda esta investigación que han revisado. Todo un gusto, gracias por la invitación a ustedes. Perfecto, estamos con Jesús Martínez, Mollinedo, biólogo, que nos ha dado todo este trabajo y esperemos que sí se hayan encontrado muchas más especies y podamos protegerlas como hasta ahora lo han estado haciendo pues todo el personal que trabaja en este Parque Nacional del Madidi y en otros que tenemos en nuestro país. Bien, vámonos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más demoradas. Mollinedo, biólogo, que nos ha dado todo este trabajo Morada Azul.